Recientemente Ana Bárbara se sinceró y habló del distanciamiento que tiene con José Emilio Fernández Levy, ya que en el pasado mes de mayo, el joven había revelado que se había distanciado de la cantante, debido a malas decisiones que él había tomado. Sin embargo, en la última entrevista realizada al joven, habló acerca de lo mal que trataba su hermano Chema, el prometido de Ana Bárbara. Esto parece haber hecho la brecha aún más grande, pues Ana Bárbara comentó que aún no ha habido ningún acercamiento. Ana Bárbara dijo que a veces los seres humanos necesitan espacio y está en un momento en que no visualiza una pronta reconciliación.